Música Hace 20 años, Socios inicia su compromiso con las poblaciones más vulnerables. Desde esta fecha, los diversos equipos empiezan a identificar brechas en el desarrollo de la población infantil. Específicamente en aquellos niños menores de 24 meses. Es así que desarrollamos diversos proyectos de intervención. Entre ellos, el proyecto HampiDIC, que es financiado por la Agencia de Cooperación Coreana, COIC. Música El proyecto HampiDIC se encuentra en su etapa final. Y ahora queremos compartir con ustedes las experiencias, vivencias y resultados que se han generado con ello en la comunidad de Carabahillo. Música Las casas de la salud están ubicadas en diferentes zonas de Carabahillo, considerando la zona rural y la zona periurbana. Esta implementación se refiere a un kit de estimulación, los módulos educativos, los cuales son empleados por las agentes comunitarias, los cuales albergan una cantidad considerada de niños, llegando a un número de 120 niños. El refuerzo que nos da socios en salud es único porque, no solo socios, sino las mismas compañeras, porque todas observan el video que has grabado. Entonces miramos en el video y nos preguntan qué les pareció, cómo lo hizo. Entonces las compañeras dicen, yo por ejemplo lo hubiera hecho de esta manera. O mira, de repente puedes cambiar en esto. Entonces todo eso te hace pensar, te hace analizar bien para que la próxima vez lo puedas hacer mejor. Yo creo que la proficiencia nos ayudó de mucho para tener esa seguridad, para tener esa confianza en sí mismo, para poder hacer las acciones. A medida de que se fueron dando las capacitaciones, las cuales fueron constantes y permanentes, pude cubrir ciertas expectativas que yo tenía, generar los medios necesarios para que las madres cuidadoras de los niños puedan desarrollarse junto con sus niños durante las sesiones educativas y de tal forma poder generar ese vínculo afectivo que pueden tener las mamitas con sus niños. Algo que me quedó muy claro también durante las capacitaciones fue el dar y responder. Que ello nos ayudó mucho a las mamás a que puedan entender las necesidades que tienen sus niños y de alguna forma poder ellas llegar a ellos y ellos a sus mamitas. Este proyecto cambió mucho en mi vida, en mi aspecto personal. Salud más que todo. Muy feliz de estar en este proyecto. Contenta, como una terapia para mí. La rutina de los días que hacía con los niños esperaba muy, muy, muy contenta y esto me ha hecho muy bien en todos mis aspectos personales. Esta ha sido una experiencia muy rica para mí y muy feliz de haber participado en este proyecto de Jantidi. Durante la intervención aprendimos conjuntamente con la comunidad de las madres y los niños la importancia del desarrollo infantil en ello. Y es así como las madres cuidadoras se involucraron y lograron grandes cambios con sus niños reflejándose eso en las familias y mejorando muchos de ellos en diversas áreas. Bueno, en el proyecto ya cambió en todo, ¿no? Más a mi hija y a mí, ¿no? Ahí aprendí bastante a tener paciencia porque no tenía. En dar amor también, ¿no? A lo que yo he estado ahí aprendí bastante porque ya no, ya ahora le hablo. A mí hace berrinche, pero le hablo, no, no se hace esto, se hace tal, y me entiende, me entiende. Sí, bastante me ha ayudado en todo. Al iniciar el proyecto, Ángelo, este, no pronunciaban, mamá hablaba, pero no lo hablaba muy claro. Papá, leche, nomás eran sus únicas palabras, pero no claras, pero cuando poco a poco fuimos yendo, él fue aprendiendo y cuando salimos ya del proyecto, él salió hablando las palabras claras. ¿Aló? A ver, habla con tu papá. ¿Aló? Papito. ¿Aló? ¿Aló, papito? No te escucho. No te escucho. ¿Aló? Papito, ¿cómo estás? ¡Ata! Está ya pues Ángelo, ya este, buenos días, mamita, papito, ya nos habla y es algo muy maravilloso para nosotros porque ya nos pronuncia, ya nos dice nuestro nombre, este, ya sé qué es lo que me pide porque antes lloraba, yo no sabía qué cosa quería, ahora ya él ya habla, pues ya dice qué cosa, lo que quiere él. Asimismo, el participar de la metodología de intervención permitió a los padres sentirse más seguros y tener mucho más confianza en el cuidado de sus niños. Este proyecto también ayudó a las madres o cuidadores a generarse una fuente de ingreso mediante los talleres de tejido. Los talleres de tejido liderado por mujeres tejedoras de la comunidad dio oportunidad a que madres y cuidadores elaboren prendas de vestir para sus niños y también aporten un ingreso económico en sus hogares. Gracias que se nos ha presentado al proyecto de Jampiri, que nos vinieron a visitar y nos dijeron para poder enseñar, para poder dar clases en tejidos. Y bueno, de acá salimos seis señoras para dar clases en diferentes casas de salud. Me decían que sí, con esto voy a poner, voy a preparar chalinitas, voy a hacer para mis sobrinas, voy a ofrecer a mis hermanas, yo sé que ellos me van a comprar, voy a hacer unos chalequitos. Ellos, ellos eso tenían en su mente, generar un poco de ingreso, ¿no? Para sus hogares o hacer para sus niños. Fue muy importante el involucramiento en la comunidad. Partimos, si bien es cierto, desde tener un espacio en donde trabajar con las madres y niños, siendo muy importante estos lugares, pues albergaban a las madres y sus niños, generándose en ellos redes, redes que han ido fortaleciéndose entre ellas, redes que mágicamente han ido creciendo y generando cadenas mayores que perduran ahora en la comunidad, enraizadas en ellas y que de alguna manera estas redes promueven el apoyo mutuo entre ellas, entre sus pares. También encontramos así muchos de los padres involucrados en la crianza de los niños. Muchos de los padres que ahora se dan un tiempo, ahora se involucran en las actividades, tienen una responsabilidad mayor a sus niños. Intervenciones con el proyecto HANPILID han permitido que sean visibles las problemáticas de los niños de Carabahillo. Y este proyecto permitió que las autoridades también sean partes de la solución. Pensamos que intervenciones comunitarias como HANPILID van a perdurar y mantendrán por generaciones grandes cambios positivos en la crianza. Niños que a un futuro serán personas adultas con capacidades y con liderazgos en su comunidad, generando cambios, rompiendo paradigmas para el beneficio de las generaciones futuras que vienen. Es un gran sueño. Agradezco a todos los actores que están involucrados. Sé que ustedes de donde están son parte de este cambio y eso debería ser replicable en otras comunidades. Ser ejemplo en Carabahillo será un motivador para otras comunidades. ¡Gracias, HANPILID! ¡Gracias! ¡Gracias, HANPILID! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!